Algo que sorprendió en el día de ayer fue la elección del Frente para la Victoria desde el PJ para poder colocar al nuevo presidente del Honorable Consejo Deliberante para los próximos años. La elección fue un concejal de la IBR y posteriormente desde la IBR eligieron un concejal del Frente para la Victoria para que sea vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante. ¿Quién fue con quien finalizó la mayoría de los votos y quien quedó finalmente electa? Vanessa Rodríguez nuevamente en un nuevo periodo para ser presidente del Consejo Deliberante. Vicepresidente Juliana Tomassini y el vicepresidente segundo desde el espacio Unión Pro, Daniel Medina. Vamos a escuchar en la nota lo que nos decía Vanessa Rodríguez, obviamente emocionada y sorprendida por la elección que ha dado tanto del PJ y también porque, digamos, de cierta manera no tenía conocimiento de que sea una probabilidad, digamos, la elección, la reelección dentro del Consejo Deliberante. Bien, Vanessa, notamos una profunda emoción. ¿Se esperaba nuevamente participar como presidenta del Consejo Deliberante? No, en realidad no. Esto fue todo de último momento. Me parece que primó un poco la decisión de tener una continuidad en el cuerpo, una continuidad de trabajo. Acá no se trata de Vanessa Rodríguez, no se trata de Claudio Orioli. Yo espero poder trabajar con él de la mejor manera y no dudo que va a ser así, pero bueno, es un poco emocionada y un poco más asustada porque esto vuelve a redoblar los esfuerzos para seguir adelante y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Yo sé que tuve muchos errores, sé que me queda mucho por corregir y me queda mucho por hacer y bueno, la idea es seguir en ese camino. Bien, la mayoría de los votos, a pesar de que no fue por unanimidad, ¿vos creés que se valoró el trabajo que está haciendo a lo largo de estos años? Sí, yo pienso que sí. De otra manera, la oposición no hubiese puesto el voto. ¿Te sorprendió que el Frente para la Victoria colocara un voto a Vanessa Rodríguez en representación, obviamente, de la IBR también? Sí, sí, no deja de sorprenderme, obviamente. Con sumo agrado lo tomo. Y ya te digo, redoblando el esfuerzo porque esto me compromete aún más para seguir haciendo cosas y tratando de representar a todo el cuerpo. Yo no soy, siempre lo dije, no soy presidente de la IBR, soy presidente de todo el cuerpo. Trato de representar de la mejor manera posible a mi sector y a todos los sectores de la oposición y bueno, tratar de que se abra el diálogo, de poder acercarnos más en un diálogo sincero y luchando todos para el Coronel Rosales. ¿Tienen lágrimas de felicidad, de asombro? Y en realidad un poco de todo. Hoy me toca despedir a estos hombres y mujeres que se fueron hoy. Yo los recibí hace cuatro años como presidente del Consejo. Y hoy me toca despedirlos y a más de uno les debo muchísimo porque me han perdonado innumerablemente un montón de cosas. Porque sé que en otro momento y de no haber sido por el trato que yo tenía con ellos, lo podrían haber jugado, usado en contra y sin embargo no lo hicieron. Entonces hoy despedí a concejales y despedí a amigos. Entonces es como que no estoy hecha para las despedidas, las despedidas cuentan. Pati San Rodríguez, por Dios, la patria de sus santos sebasteños, desempeñante en mente el cargo del precedente de este cuerpo de liberación. Sí, juro. Cuarenta seis 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 seis. Cuarenta seis 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 seis. Comunicación. La única manera de obtener lo que querés. Hacete escuchar. Contactate. Dejanos tu mensaje. Cuarenta seis 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 seis. E-mail. Info arroba c6l punto tv. En la primavera dos mil trece. Tu mensaje es nuestra voz. Canal seis noticias. C6N.TV. Estás informado.